Con su permiso Presidenta, compañeras y compañeros, nuestros prejuicios, nuestra formación, nuestra ideología, nuestras creencias y religión, la ignorancia y la falta de conocimiento, nos llevan a negar la realidad. Tomar la decisión de ser madre o padre a través de la reproducción asistida es multifactorial, va desde causas de infertilidad o simplemente de la libertad para ejercer el derecho al libre desarrollo de la sexualidad. Estas técnicas son objeto de regulación en países como Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y España, Costa Rica, donde se garantiza el derecho de las personas a procrear mediante disposiciones claras, sin prejuicios y con todo, reconociendo una realidad social que se presenta en todo el mundo. México no puede permanecer ajeno de esta regulación, pues diversas prácticas médicas, como la gestación subrogada, se han extendido por todo el país. Solo de manera aislada se regula en Coahuila, donde se prohíbe, y en Tabasco, a pesar de ser permitida, con las recientes reformas se da una regresión afectando a las personas que habían hecho sus trámites. Y a todas esas niñas y niños que estaban en gestación cuando entraron en vigor estas disposiciones que los han dejado en un limbo, al no haber existido un transitorio para concluir los procesos que la anterior regulación daba. Debemos atender el tema, por tanto, pero debemos hacerlo bien y sin titubeos. Es lamentable que algo tan sensible sea objeto de exclusión y de prácticas discriminatorias, misóginas y homofóbicas. Lo califico así, pues la propuesta de gestación subrogada que en su momento presentamos fue ignorada y se dejó precluir como una artimaña para no discutirla. Tan se ha dejado de lado la minuta que ya aprobó el Senado de la República por unanimidad sobre este tema. La razón es muy sencilla. Ambas propuestas regulan la gestación subrogada sin importar condiciones de sexo, en un pleno respeto al principio de la igualdad y con una visión de garantizar la libertad y decisión para ejercer la maternidad o la paternidad. En cambio, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados optó por aprobar una propuesta que fue presentada mucho tiempo después y contiene disposiciones que vulneran derechos, restringen libertades y, lo peor del caso, agravan la problemática. No se han tomado en cuenta datos ni conocimientos técnicos, tampoco opiniones médicas y no se han escuchado las voces de las personas que han participado en esta práctica médica. Por ello, presento de nueva cuenta esta iniciativa para regular la gestación subrogada con base en el principio de igualdad y no discriminación. Se propone que sean sin fines de lucro. Se señalan las obligaciones para médicos tratantes y la asesoría de todas las partes y la formalización del acuerdo ante notario público. Se establecen disposiciones para cuidar la salud de la mujer gestante y del producto. Además, se contemplan sanciones para cualquiera de las personas que intervengan en la práctica médica y no lleven a cabo el procedimiento conforme a la ley. También se disponen reglas para los certificados de nacimiento y no generar conflictos con el principio de presunción de maternidad únicamente por el alumbramiento. En suma, esta propuesta busca reconocer la realidad y no evadirla. La gestación subrogada es una opción para garantizar el derecho a ejercer la maternidad o la paternidad. No debemos negar uno de los mayores anhelos de vida para muchas personas. Que quede muy claro, nuestra obligación es legislar para fomentar relaciones justas y humanas atendiendo a las legítimas aspiraciones de las personas. No debemos usar la ley para discriminar sin conocer el contexto y sobre todo sin conocer el punto de vista de las personas. Es decir, elegir ser madres o padres es una decisión de vida que le corresponde única y exclusivamente a las personas. La ley no debe ser quien reprima ese derecho. Por lo tanto, presento de nueva cuenta esta iniciativa con la intención de que sea considerada junto con el dictamen que ha venido de la Cámara del Senado de la República para que podamos avanzar en la regulación de esta práctica. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Marisela Contreras Julián. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen. Gracias, diputada Marisela Contreras Julián.